Mural Guillén tiene 31 años de edad. Es diseñadora de interiores, pero no ha ejercido su profesión, por lo que decidió emprender en Creaciones Nicaragua Mía, un negocio que tiene como objetivo fomentar el amor por Nicaragua. Creaciones Nicaragua Mía nació en septiembre del 2015. La idea de nuestros productos es fomentar la cultura nicaragüense por medio de productos que sean útiles para el hogar, para el hogar o para las personas. Como conseguir la inversión para cualquier negocio no es nada fácil, ella acudió a la ayuda de su familia. En ese momento mi familia a mí me apoyó bastante en cuanto a lo que es la parte económica, pues a lo que es el dinero. Ellos me apoyaron, mi papá, mi mamá, pues me apoyaron bastante. No tuvimos que hacer préstamos meramente en el banco, sino más que todo fue así, pues, que mi familia me apoyó y mi suegra, que es con la que trabajo, ella también aportó para iniciar a elaborar los productos. Su miedo principal era que el producto no tuviera aceptación en el público, pero sus temores se desvanecieron el pasado diciembre, cuando vio que las ventas aumentaron. En principio, pues, empezamos, como ya estábamos en septiembre, entonces iniciamos, pues, con lo que era la purísima, que era lo que estaba más próximo. Y, pues, en realidad en diciembre siempre es una buena fecha y nos dio buenos resultados, porque en ese momento todo el mundo está buscando cosas para sus purísimas, para la gritería. Y como era un artículo innovador, era algo diferente, entonces, pues, a la gente le encantó y dio buenos resultados en ese momento. El objetivo principal de este emprendimiento es fomentar el amor por las tradiciones nacionales, aunque ahora se ha convertido en un medio de subsistencia para Murel. Tenemos bolsos, tenemos portavasos, tenemos mini cuadros que vienen con su caballete, tenemos también portallaves, tenemos tazas, tenemos termos que igual los hacemos con diseño de Nicaragua. Nosotros estamos en Residencial El Dorado, de donde fue la Casa de las Bromas, dos cuadras arriba, media cuadra Lago, casa número 252, ahí nos pueden encontrar. La clave está en vencer los miedos. Concretar la idea de negocio puede ser el paso más difícil, pero con propósitos claros se puede lograr. Elizabeth Reyes, VozTV. La clave está en vencer los miedos.